¡Hola a todos y muy bien! Estamos en otro vídeo más y bueno gente, hoy voy a traer un videíto en el nuevo modo como ayer Ya sabéis que ayer pues, bueno, para empezar, lo siento porque ayer me motivé un poquito con el título Sé que no es récord mundial, ni tampoco es todo NOSCOPE, lo sé, soy consciente Pero como estaba en directo cuando lo publiqué, estuve ahí haciendo el gilipollas, lo pusimos al final Y ya está, es clickbait, no, yo qué sé, tío, la partida no merece, yo creo Bueno, clipe, te es mentira, normalmente no pego todo NOSCOPE, pero bueno Está guay, la partida la merece, así que XD Y nada, hoy os traigo también una otra partida en ese modo de juego, 20 kills, bastante guapa Espero que os guste un montón, suscribiros si no os estáis y dejar un buen like Y ahora mismo estaré en directo en Twitch jugando, dándole caña por ahí, un poquito de tiempo Pero mañana es el summer y os espero a todos por allí Está guapo el modo de juego, chaval, está todo burlado Está tope guapo, tío, realmente, está muy chulo Eh, parque, coño ¿Cuándo te levantaste? Te veo un poco... No, yo me he levantado hace un rato, me pasa que estaba concentrado Drixus, no, no son clasificatorias lo que se juega hoy Hoy simplemente se juega... es una copa, que yo qué sé, no sé, algo raro Algo raro Ahí voy La verdad No, por favor No, no, no Puta, zorra de mil Es que no me podía haber dado otra cosa que esto Bueno Vamos a tomarnos esto de tranquilidad Sin prisa ninguna Vamos a tirarnos a por este de una Meo, 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 meo ¡Suscríbete! 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 Joder, tío ¡Suscríbete! ¡Así se mata lo de mi pueblo! ¡Suscríbete! Madre mía Difícil as fuck A ver que hay más por aquí Madre mía, que esto es tanto en su casilla Creo que voy a llevar tres Tres de estos Y ya está, voy a ir así A ver Y creo que no queda nadie más, ¿no? ¿Posible que quede alguien más? Creo que no Vamos al moine de este que había Y vamos para el zonato Bueno, pero parque limpito Pero seguro que no hay nadie Lo que me cuesta de Lo que me cuesta de esto O sea, de este modo de juego Es el saber que arma estoy disparando ¿Sabes? Porque yo estoy acostumbrado a llevar AR El melee Que es la escopeta y el sufusín El franco Y gini Entonces, usar este Usar este Me cuesta Porque esto lo utilizo para melee Y tengo bien el timing Este lo utilizo para el franco Y lo tengo bien en timing Pero es que Utilizar este Y este me cuesta, tío Porque como no estoy acostumbrado Es lo que Es lo que falla Es lo que Voy a comer a las cuatro Bien, ahí A mí me encanta el rifle de caza El rifle de caza Es muy top Quita 340 y pico Sí, pero qué más da que quita 340 y pico Sí, total Sí, total Tarda mucho en recargar Yo creo Para la vida O sea, la vida que quita Es que tampoco es la gran cosa ¿Sabes? A ver, quita un montón de daño Sí, pero es que O sea, mucha gente está diciendo No, lo que quita Quita 300 Pero si da igual lo que quite Si a un jugador Nada más que hace falta 200 Para matarlo, ¿sabes? O sea, vale Que quita una burrada Sí, pero es que da igual Si solo te hace falta 200 O sea, vale Que sí, que impresiona A ver Guau, quita 300 y pico Pero Os tenéis que fijar más El daño que hace en el cuerpo Y no en la cabeza Porque O sea, en serio Tiene un puto semi Claro, el daño que hace en el cuerpo Eso no es para broma Eso es lo que tenéis que decir Guau, cuánto quita en el cuerpo Me está dando una rabia este jugador Right now ¿Tiene caída el nuevo flanco? ¿Cómo caída? No tengo ni idea ¿Pero si se cae? Sí, mira ¿Dónde está el chaval? Allá arriba, ¿no? Tenme miedo Con lo que he disparado ¿Veis? A eso le tenéis que tener miedo A lo que le he quitado En el cuerpo A ver Aquí hay gente A ver Este franco Lo que va a valer Que tenía que estar full beat Al chaval Lo que va a valer Es que Parece que el nuevo franco revienta El nuevo franco es un chiste Es que, a ver Que más Que quite tanto en el cuerpo Es una barbaridad, chaval Es muy hardcore Lo bueno es que es dorado Y las partidas normales Aquí salen mucho Porque son O sea, es normal Que salgan mucho Aparte, cuando es nuevo Algo Siempre suelen poner Que salgan un montón ¿Sabes? Pero ¿Sabes? ¿Sabes? Cuando algo es nuevo Cuando me tengo un arma Siempre pone que salga O sea, que tenga más porcentaje De que salga Eh Pero O sea, que esto En las partidas normales No la va a llevar mucha gente La verdad Porque es que Ser algo dorado Es difícil que te Que te lo encuentres O sea, no todo el mundo Lleva cosas doradas Ahora, quien se lo encuentre Va a ir Burladísimo Ahora Se va a ver más Ahora Ahora siempre llevo De este Siempre llevo Porque Porque es el modo Solo sniper ¿A qué te lo has pensado Tanto, amigo? Porque se lo ha pensado Demasiado, tío Se ha quedado mirándome Mucho En plan ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues yo no Yo no la había visto Si me llega a Tallar La pasó todo Cerca ¿Dónde está el tío? ¿Qué pasa? Sí de la o o su P Ahí no se ha recargado He cancelado Tengo un tío detrás No, soy muy gilipollas Lo que la siguiente voy a poner es un dual O sea, voy a poner en plan Voy a poner Este y un franco En plan, voy a hacer esto Oye, por cierto Y sale el panda Mele, mele, mele player Me voy a comer un headshot No me la he dado headshot Get him Vaya, faltan Faltan muchos Eso Eso es lo que os digo Este es el dual que voy a llevar Esto para romper Y el otro para dar Nice Así que vamos para romper No necesito regalar ese ¿Os habéis enterado? Madre mía, pues Pero es que llevar este combo En una normal Es jodidísimo ¿Sabéis? Que te salga este combo Es como hiper mega ultra ¿Sabes? Pero es buenísimo Tío, llevar a hacer esto Ahora aquí queda otro Al fondo hay otro ¿Sabes? No 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 te queda muy quieto ahí por favor hay otro eh, tengo el otro detrás let's go, random headshot, come on, come on por favor que no me lo quite el otro este tío, en serio, está a dos tiros dos picos, dos picos, dos picos está no me jodas vamos vamos i want pilot verás como te quito la cobertura amigo, verás como te quito la cobertura amigo vamos las 20 20 hostias estos récord o me comí los huevos todos y ¡Gracias!